Bienvenidos amigos a una edición más de NFL Latino TV, por supuesto a través de la señal de TDMAS. Mi nombre es Alonso Solano, donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día, ya rumbo a la semana 5, se nos fue el primer mes de competencia en la mejor liga del mundo, pero tenemos muchísimo que hablar, por supuesto siempre hay consecuencias de lo que pasa el fin de semana anterior y lo que viene, porque esto se mueve muy muy rápido, para eso tenemos a mis dos compañeros, don Juan Carlos Juárez, bienvenido de vuelta. ¿Qué tal don Alonso, qué tal don Joshua y qué tal a todos los que nos observan por la pantalla? Es bonito estar de vuelta a poder hablar un poquito, ahora vamos a hablar un poco de unos partidos interesantes y un poco con dolor. Hay muchísimo de qué hablar por esta semana 5, don Joshua Muñoz, bienvenido. Compañeros, también un placer, feliz de estar de vuelta, siempre un gusto estar compartiendo con ustedes y con todos los amigos televidentes. La mejor liga del mundo usualmente nos engaña y para eso está el primer mes, el primer mes nos da a veces resultados que no estábamos esperando, no prevíamos y tendemos y he utilizado esto muchísimo durante el primer mes a sobre reaccionar, pero para eso en este primer bloque lo que vamos a hacer es sacar a los 5 mejores equipos de los 32 que hay en la NFL, cada uno tiene por así decirlo puestos diferentes, lo que nosotros llamamos todos los martes la crema y el basurero, aquí nos vamos a remitir nada más a la crema, los 5 mejores, después tal vez les pregunte por los peores, pero están muy marcados. Voy a iniciar con usted, don Joshua Muñoz, ¿cuáles son los 5 mejores equipos de la NFL en este primer mes? La crema de Joshua Muñoz. Bueno amigos, indiscutiblemente el número 1 es para los Rams de Los Ángeles, es el equipo que se ve más sólido de momento, tanto ofensiva como defensivamente, promedian 33 puntos por partido, pues si es bien su defensiva aflojó un poquito el otro día contra los Vikings, pero es que es una dupleta entre Sue y Aaron Donald que va desgastando, va desgastando a los rivales y en la segunda mitad siempre sacan provecho. Y eventualmente en cualquier momento un fumble, un error, una captura y ahí cambia el ritmo, especialmente porque no se puede detener a la ofensiva, entonces cambia el ritmo. Si logras un turnover de estos, se complica. Ok, de segundo lugar tengo a los Chiefs de Kansas City, el segundo equipo invicto también, con una ofensiva también brutal, la única diferencia es que la defensiva de los Chiefs no ha estado a la altura, está recibiendo cerca de 29 puntos por juego, tal vez el punto débil sería la secundaria de este equipo, pero con esta ofensiva, pues el equipo todavía se ve viento en popa para adelante. De tercero tengo yo al equipo que puse en el Super Bowl al inicio de la temporada, a los Saints de New Orleans, tuvieron un tropiezo, tal vez en la primera semana y casi tropiezo en la segunda semana, pero es un equipo que ha venido calentando principalmente la ofensiva, Brandon Ingram regresa esa semana y la defensiva me parece que va a ir tomando ritmo, es prácticamente el mismo equipo del año pasado, una defensiva que dio un paso al frente bastante importante y creo que este equipo va también viento en popa. Yo tengo mis dudas con eso, de que hay un paso adelante la defensiva. Lo que lo expuso Tampa en el primer juego fue algo grave, y especialmente porque hemos visto en los últimos 10 años que la defensiva es donde se ha quedado corto el equipo de New Orleans, pero Joshua se casó con ese equipo del Super Bowl, entonces yo... Sí, lo que pasa es que yo no veo la posibilidad de una mejora, es decir, yo siento que lo que han enseñado hasta ahorita es como más o menos como va a ser toda la temporada, pero... No puedo decir que se vio igual los últimos dos juegos, bueno, el partido anterior contra Atlanta es clásico de la división, igual que los dos que jugaron el año pasado, son balaceras, buenos partidos, pero el último partido contra los gigantes me parece que el equipo se desenvolvió mejor en ese lado de la cancha. Mi cuarto equipo sería los Jaguars de Jacksonville, que tuvieron un tropiezo contra su equipo, ¿verdad? Con los Titans, pero es una defensiva que se sigue viendo muy fuerte, apenas permite 14 puntos por partido. Y de quinto vamos a meter a los Bears de Chicago, un equipo nuevo aquí en esta... Ojo a esa, porque Sergio me dijo, dígale a Joshua que le puse ese... A Kalim Mack, pújale a José otra vez si puede. Estamos haciéndonos aquí como que no vemos la cosa. A Kalim Mack, directo, para que... El directo con Joshua, que fue el cambio de los O'Clan Royale, del equipo de Joshua a ese Chicago... Definitivamente factor grande, porque ha empezado el año brutal, ¿verdad? Yo no creo que nadie está esperando un movimiento así. Que jugara de esa manera, de hecho, hasta el mismo Joshua había dicho, se perdió la pretemporada, no va a venir todavía al nivel, ahí está. Pero cómo ves a Chicago, además del costado defensivo... No, ya tenía una buena defensa, ¿verdad? Lo que ya se viene a Kalim Mack es a dirigir esa defensa, pero del lado ofensivo también tienen armas, consiguieron receptores este año por primera vez y Mischel Trubisky tiró seis touchdowns en el partido pasado, está bien, fue contra Tampa Bay, pero se ve progreso del lado ofensivo también del equipo, me parece que es un equipo que va a llegar lejos este año. No solo se ve progreso, sino que ya se está viendo un equipo más sólido, más armado, más... Vamos a ver, la defensiva iba a ser siempre el punto fuerte de Chicago, lo que pasa es que la ofensiva siempre ha sido el tema. Yo siento que ahora ellos juegan el partido otra vez contra los Packers, el primer partido de la temporada, y el resultado es otro. Usted ve los puntos de la defensiva, los ver vienen bajando, recibió 24 en aquel regreso impresionante de Fark, pues fue recibo 17, 14 y 10 puntos... No solo eso, sino cómo ha jugado la ofensiva. Por eso yo digo, el primer partido se repite hoy, y precisamente... La ofensiva tiene más tiempo el balón, eso lleva por supuesto a tener una ofensiva. El regreso en general que tuvo Aaron Rodgers en ese encuentro, que es conocido, el mariscal de campo para hacer esto, pero yo creo que Chicago no se conocía en ese momento, me explico, no sabía todo lo que podía lograr. De hecho hay una jugada que Trubisky no ve a un receptor en el Enzo un solo, que yo creo que ahora no pasaría eso. No, y eventualmente este tipo de equipos que se están conociendo terminan creciendo mes a mes, y no hay una lesión que los termine tirando para atrás. Vamos con los cinco suyos, don Juan Carlos Ovares, tíremelo. Yo me quedo, en los primeros dos estamos igual, los Rams me parece que son el equipo más sólido que hay, es el más completo, por así decirlo. Los Chips están de segundos también, con una ofensiva imparable, pero con una defensiva que está bastante, bastante floja, no están deteniendo. Es la peor de la NFL. Es la peor de la NFL. En puntos no, en puntos están... Estaba entrando la semana anterior. Ahorita están ahí cercanos. Porque le tocó a Denver, entonces... Ahorita están recibiendo 451 yardas por partido. Esto me suena parecido a los Raiders de hace dos años, que hacían de todos los partidos 35 puntos y recibían 34. Lo único donde sí tal vez no están recibiendo tanto es en yardas por tierra, pero porque tienen una ofensiva tan potente que los otros equipos no han descifrado todavía el tema de correr tanto la pelota. Yo pongo a los Bears de terceros porque precisamente yo los ordené en el orden de que con qué equipo, si yo tuviera un equipo, con qué equipo no me gustaría jugar. Entonces, ahorita los Rams, los Chips y los Bears, en ese orden, no me gustaría verlos, pero para nada. Si yo fuera un equipo contrario, no me gustaría jugar. Los Jaguars están de cuartos, con esa defensiva absolutamente impresionante, que está de primera en la liga. Y de quinto yo pongo a sus Tenes y Titans, les estoy dando un poco... Yo no sé cómo es, yo no sé por qué están ahí. Los pongo ahí por una razón muy sencilla. Le ganaron a los Jaguars, un partido que muchos esperábamos que no le ganaran. Le ganaron a los Eagles, un partido que también yo digo, ese no era, y de hecho en las predicciones de todos, todos los teníamos como que ganaban los Eagles. Yo no he pegado un resultado de Tenes y yo. Yo creo que nadie. No, yo creo que nadie, porque yo también los tenía ganándole más bien a los Dolphins y los Dolphins le ganaron. En Tenes y tal vez pensábamos que la ofensiva iba a dar un paso al frente este año, pero creo que más bien se está viendo que si Tenes llega a algún lado va a ser por medio de la defensiva. Pero ¿por qué los pongo ahí? Precisamente por eso, porque sí me gusta la defensiva. Aunque los números no hablan muy bien de cuántas yardas están permitiendo, los puntos que están permitiendo son muy bajos. Y vamos a ver, la ofensiva se ha visto muy mal. La ofensiva se ha visto muy mal, pero yo espero que eso cambie, porque yo estoy tomando en cuenta que Mariota está un poco golpeado. Tiene una lesión de codo. Aunque lanzó 344 yardas la semana anterior. En overtime y todo, porque eso suma, pero sí está lesionada. La semana anterior tuvo que entrar de cambio para poder subir a Blaine Gavert. Pero él le da un factor ahí que a pesar de no estar al full, le salió muy bien en el último drive. Le da un factor. El equipo está aprendiendo como que a ganar partidos enredados y partidos. Y eso es muy importante. Yo al contrario, a mí no me gusta eso. No es que necesite que el equipo gane solventemente, pero yo no siento que esto sea sostenible, me explico. Especialmente en el costado ofensivo. La defensa, yo lo dije desde el principio, tiene un front-end brutal y se armaron bien en la secundaria con Malcolm Butler. Ya tenían a Logan Ryan, a Doris Jackson. Malcolm Butler ha jugado malísimo en estos peones de primera vez. Lo han quemado de arriba para abajo. Yo creo que no va a ser lo que va a suceder siempre. Eventualmente va a conseguir su nivel. Pero la ofensiva sí ha dado un paso hacia atrás. Mariotta ha hecho cosas interesantes. Yo aún dudo si él puede liderar a una ofensiva como esta, hacer un equipo, no de play, porque ya lo vimos en el anterior, pero es un equipo que dé el siguiente paso. No han corrido bien el balón, la ausencia de Laney Walker y siento que va creciendo Corey Davis, pero no está ahí. Corey Davis dio un paso importante, pero no está ahí. Tiene que darlo, porque la ausencia de Laney Walker puede ser un paso hacia atrás. Pero yo siento que este equipo puede dar un paso adelante en ofensivo. Y para mí, ganar estos partidos complicados le da un poco de carácter. Y ganar los partidos complicados puede unir un poco más a un equipo. No, no. El camerino del equipo está brutal. Y manteniendo en cuenta que hay un entrenador en jefe nuevo. Y el entrenador en jefe nuevo que le da precisamente esta solidez, porque el carácter de Mike Braveheart, que lo conocimos por años como jugador de los New England Patriots, viene a dar esto. O sea, una franquicia que no ha sido ganadora en la última década, viene a darle precisamente el hecho de la posibilidad de ser ganadora. Oye, con mis cinco de la crema, que son un tanto similares, más con algunas diferencias, o una diferencia como lo hemos tenido todos. En el caso, yo inicio siempre con los Rams y los Chiefs, que son mis dos equipos del Super Bowl, siempre los voy a dejar ahí. El equipo de los Jaguars, número tres, le tengo dudas, sí, tengo que decirlo, a su ofensiva, eso no hay quita. Especialmente porque los vi contra Tennessee, ponerle seis puntos, nada más en un equipo como Tennessee, es complicado en casa. Entonces, a uno todavía le deja dudas, porque lo hicieron muy bien contra la New England, pero en inglés ya sabemos que la defensiva es de los más pobres. Chicago ha sido una sorpresa completa, de arriba para abajo, especialmente su costado defensivo. Todavía no sé lo que es Miss Trubisky, no me atrevo a decir si es el jugador o no lo es. Lo que pasa es que yo, digamos, entre ellos dos, también tenía ese dilema. La razón por la que yo pongo a los Bears es porque definitivamente los Bears tiene mejor ofensiva que los Jaguars. En este momento sí es. Y ante la ausencia también de Leonard Fournette, que no ha podido establecerse este año con esa lesión del tendón de corba. Y mi número cinco son los Cincinnati Bengals. Usted va a decir Randy Dalton, el rifle ahí, pero los Bengals han ganado juegos importantes. Por ejemplo, barrieron completamente un equipo como Baltimore, que es un equipo que ahora con 3-1 se ha visto bien, que tiene buena defensiva y ha mejorado en ofensiva. Y también el hecho de ir a ganar Atlanta, no porque sea Atlanta, y solo lugar, sino ganar una balacera en Atlanta. Eso lo hace New Orleans. Y Andy Dalton tuvo un muy buen drive al final y completó un pase para todo eso con el Jigri, faltando 10 segundos. Algo que se le ha criticado a Dalton toda, absolutamente toda la vida, toda su carrera. Me parece que Cincinnati merece estar ahí. Ojo, que estos últimos 3-4-5 en la crema que sale todos los martes en el Facebook y en Twitter de NFL Latino han cambiado. Los que se han mantenido más que todo han sido Ram, Chief y el equipo de los Jaguars. Antes de ir a nuestra primera pausa comercial nada más les voy a mostrar acá esta gorra de cortesía Clubhouse que es de los New England Patriots. Luego de su victoria con los Miami Dolphins los pusimos para poder tener. Tenemos varias, pero bueno. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar, sí, porque tenemos varias de varios equipos pero no logran ganar. Entonces, esta va a estar esta semana por parte de Clubhouse para que vayan a nuestras redes sociales en Facebook. Clubhouse está en clubhouse.cr y está en Mall San Pedro, San José, City Mall y Plaza Lincoln. Estos no han ganado pero como es octubre, se las voy a enseñar a Cibares porque a ustedes les gustó mucho esto. Es que tiene orejitas. A ver, aquí es de los Falcons, es para ellas claramente. Sin embargo, como es octubre, ustedes saben que octubre en la NFL se utiliza o se utilizaba antes rosado por el tema del cáncer de mama. Aquí está lo que vamos a regalar también cortesía de Clubhouse esta semana en nuestras redes sociales en NFL. Atinamos a nuestra primera pausa comercial al regreso Batalla de Predicción nos quedó este par de señores. Juegos muy interesantes rumbo a la semana 5. Regresamos.